todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita después de vivir unos momentos tan difíciles yolanda andrade sale del hospital y da esta entrevista en el cual expresa que está muy cansada estoy cansada ya le ya ya estoy cansada de verdad y mira tengo un problema en el ojo que que no se me ha quitado por la neurisma que tengo acá si sabes entonces vengo a mi trabajo voy te contaron de todo lo que decían redes sociales yolanda en el sentido de que el mensaje que mandó la señora verónica castro donde al parecer ahora se atire que todo es karma sí pero también está el dharma también está el dharma si tienes conocimiento del karma también tienes que tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma no con amor y como siempre estuvo ahí a tu lado yolanda perdón lo importante es que tienes esa actitud de vivir de salir adelante si como si todos debemos de y aprovecharla crees que verónica crees que verónica castro si quiere algo en contra tuya que si te desea algo malo no por qué por el mensaje que todo mundo dio por hecho que era hacia ti por el supuesto daño que le habías hecho de mi boca nunca he dicho ninguna mentira ni la voy a decir y aquí estoy ¿qué es lo que sigue dentro de este proceso? pues es un proceso Magali no sé apenas ayer me dijeron que no era un tumor y después tengo que ir mañana te dije porque me habían dado la cita para hoy pero tengo que grabar y y me vemos la próxima semana también yolanda expresa que por favor cuando esté en esta situación no le pregunte nada a monserrat por mí cuando tenga yo episodios así porque a la monserrat no le gusta que le pregunten por mí con mucho respeto yolanda yo por favor no lo hagan con respeto te lo agradezco pero no lo hagan he tenido una semana muy cansada yolanda Gracias.